A la madre, ¿qué opinas de la ideología? Es mi X cosa, así que puedo hacer lo que quiera con ellos, por ejemplo con los hijos, no, no está bien, sobre todo si es un niño o una persona, no, no puedes, porque no es tuyo, o sea, si es técnicamente tu hijo, pero eso no es un contrato de propiedad. De ninguna manguera, es un contrato de propiedad, yo ya perdí 500 en cripto, 500 pesos, si ahorita las mendigas cripto están cayendo, no, no lo sé, no sé si hay spider bears, no sé si hay spider bears chavos, la neta, para qué les digo que si sé, si no sé, y aunque lo supieran no se los voy a decir, no cool, No quiero spoilear ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale más?